La Policía Nacional Civil forma parte de la Comisión Municipal de Protección Civil de Nueva Concepción y en conjunto han coordinado el trabajo que se realizará el 28 de febrero durante las votaciones. Tendremos un despliegue policial en los centros de votación que el Tribunal Supremo ha catalogado para que se desarrolle la actividad electoral para el próximo 28 de febrero. En el transcurso del día de las elecciones, los elementos de la PNC estarán en los centros de votación verificando la seguridad de los electores y de los organismos e instituciones que se involucran en los comicios. Tendremos, como dije antes, el personal idóneo para responder a la seguridad que merece las instalaciones, el personal del Tribunal Supremo Electoral, sea de los organismos electorales temporales o los organismos electorales permanentes y también a los observadores nacionales e internacionales que vinieran. Además de eso, a los paquetes electorales en su ingreso a los centros de votación durante las elecciones también en los 13 centros de votación que se han elegido en el municipio de Nueva Concepción y también el ingreso y arribo de todo el equipo informático tecnológico que se va a utilizar para el proceso de la transmisión de las actas que se han generado como resultado las elecciones y el desplazamiento de estos equipos también para el centro de transmisiones de la jurisdicción que sería el municipio de Tejutla. El trabajo de la PNC inicia desde días antes de los comicios, pues son los encargados de la custodia de los paquetes electorales hasta el momento de la entrega. Este es un informe de Esmeralda Alas para CN Noticias.